Toma 1, acción, 1, 2, 3 Hola gente del infierno, bueno como ya vieron, este, así vamos a hacer los formatos para los casos Tengo a mi hermana aquí a la par, no va a salir, si, si va a salir, es broma Entonces vamos a usar esto, ignore la marca, no me está apagando Vamos a hacer así los casos porque, ajá, inseguridad a mil Así que no vamos a mostrar totalmente nuestro rostro No es una revelación, pero es algo Así que sin más preámbulos, empecemos Así que por aquí vamos a estar dejando nuestras redes sociales También las redes sociales del artista Porque aunque no vamos a usar los avatars, siempre la vamos a promocionar Porque ella nos ha hecho un gran favor Así que aquí están las redes sociales nuestras Y la de nuestro artista Y la de nuestro hermano que es el editor del segundo canal Y posiblemente de este canal también Así que comencemos con el caso La historia que les vamos a venir a hablar ahora Es sobre Ronnie Alcala Conocido más bien como el asesino del juego de citas El asesino del juego de citas asesinó al menos a 4 personas antes de su aparición en televisión Y volvería a matar poco después Para la mayoría de la gente, el 13 de septiembre de 1978 fue un miércoles cualquiera Pero para Sherry Bradshaw, la soltera del programa de televisión The Dating Game Ese día fue trascendental De una lista de solteros elegibles, eligió al apuesto soltero número 1 Ronnie Alcala También conocido como el asesino del juego de citas Pero en ese mismo momento estaba guardando un secreto mortal Era un asesino en serie, en penitente Pero antes de seguir con la historia de este hombre Te invitamos a que le des like y comentes Que nos estarías ayudando muchísimo Si no fuera por una saludable sacudida de la intuición de las mujeres Es casi seguro que Bradshaw sería recordada hoy como una de las víctimas de Alcala En cambio, después de que terminó el espectáculo Conversó con Alcala en el Baxter Él le ofreció una cita que nunca olvidaría Pero Bradshaw tuvo la sensación que su apuesto pretendiente potencial un poco fuera de lugar Empecé a sentirme mal, fue la contestación de Bradshaw hacia nuestro carismático amigo Estaba actuando realmente espeluznante Rechacé su oferta, no quería volver a verlo Confesó ella Otro de los solteros del episodio, el actor Jed Mills Le contó a la L.A. Weckley que Rodney estaba un poco callado Lo recuerdo porque le conté a mi hermano acerca de este tipo Que era bastante guapo Pero un poco espeluznante Siempre miraba hacia abajo y no hacía contacto visual Si tan solo el popular programa hubiera verificado A todos los antecedentes de sus solteros Habrían descubierto que este tipo Algo guapo pero espeluznante Ya había pasado 3 años en prisión Por violar y golpear a una niña de tan solo 8 años Él le había hecho lo mismo a un niño de 13 años Lo que le colocó en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI Pero a veces una verificación de antecedentes Ni siquiera puede descubrir toda la historia En el caso de Rodney Alcala Toda la historia consistió al menos en 4 asesinatos anteriores Con los que aún no se le habían vinculado definitivamente Como probablemente puedes imaginar El rechazo de Sherry Bradshaw Probablemente solo alimentó el fuego de Alcala En total, antes y después Antes de su aparición en televisión El sádico, el asesino juego de citas Aseguró haber matado entre 50 a 100 personas Pero bueno, sé que nos adelantamos con la historia Pero queríamos ponerlos un poco en contexto Ahora diremos un poco sobre su historia Rodney Alcala nació en San Antonio, Texas en 1943 Su padre trasladó a México a toda su familia Cuando Alcala solo tenía 8 años Solo para abandonarlos allí 3 años después Luego su madre se mudó con Alcala Y su hermana a los suburbios de Los Ángeles A los 17 años, Alcala ingresó al ejército como oficinista Pero luego de un ataque de nervios Fue dado de alta médica por problemas de salud mental Luego el joven inteligente con un coeficiente intelectual de 135 Asistió a UCLA Pero no se quedaría en el buen camino por mucho tiempo Como muchos asesinos en serie Alcala tenía su propio estilo Sus firmas eran golpear, morder, b***ar y explotar A menudo asfixiaba a las víctimas hasta el punto de perder el conocimiento Luego una vez que volvían en sí Comenzaba el proceso nuevamente En su primer intento conocido de matar Solo tuvo éxito en dos de estas cosas La víctima fue Tylee Shapiro Una niña de 8 años que trajo en Hollywood en 1968 Chapiro apenas sobrevivió a su b****** y paliza Su vida fue salvada por un transeunte que había informado a la policía sobre un posible secuestro Alcala huyó de su apartamento cuando llegó la policía Y permaneció prófugo durante años Se mudó a Nueva York y usó el alias John Berger Para inscribirse en la escuela de cine de la Universidad de Nueva York Donde, irónicamente, estudió con Roman Polatsky Tras ser reconocido gracias por un cartel del FBI Alcala finalmente fue identificado Como el autor material de la b****** e intento de c****** de Tylee Shapiro Fue arrestado en 1971 Pero solo fue enviado a prisión por cargos de agresión La familia de Shapiro le impidió testificar Lo que hizo que una condena por b****** fuera inalcanzable Después de pasar tres años tras las rejas Pronto pasó otros dos años en prisión por agredir a una niña de 13 años Luego, lamentablemente El artículo dice lamentablemente, pero fue lamentablemente estúpido Las autoridades permitieron que Alcala viajara a Nueva York para visitar a los familiares Los investigadores ahora creen que dentro de los siete días de su llegada ahí Mató a un estudiante universitario llamado Elaine Howard Hija del popular propietario de un club nocturno de Hollywood Y ahijada de Sammy David Jr. y Dan Martin Poco después de todo esto, Alcala consiguió un trabajo en Los Ángeles Como tipógrafo en 1978 Con su nombre real Que ahora se adjunta a un importante registro de antecedentes penales Mecanógrafo de día De noche atraía a chicas jóvenes para que formaran parte de su cartera de fotografía profesional De algunas de las cuales nunca más se supo Ahora regresa y escucha Alcala diciendo a la soltera Brad Schwab El mejor momento es en la noche Cosas absolutamente escalofriantes Como finalmente atraparon al asesino del juego de citas Un año después de la aparición en Dating Game Leon Lidon de 17 años Tuvo la suerte de salir ilesa de una sesión de fotos con Roy Lee Alcala Y comentó como él le mostró su carpeta Que además de fotos de mujeres Incluía fotos después de propagación de adolescentes Esos hay que recolcar que la mayoría eran de personas O de adolescentes de... Desde entonces la policía ha dado a conocer al público Parte del portafolio de Alcala Para ayudar en la identificación de las víctimas Las fotos aún están disponibles para ver A lo largo de los años algunos han dado un paso al frente Para relevar su horrible momento con este depredador Aquí podemos ver cuando se proyectan las imágenes de las víctimas de Rodney Incluido Robin Samsov abajo a la derecha Durante su juicio de 2010 en Santa Ana, California 2 de marzo de 2010 El caso que rompería la ola de los asesinos de Alcala Fue el de Robin Samsov de 12 años Había desaparecido de Huntington Beach, California Camino a su clase de ballet el 20 de junio de 1979 Los amigos de Samsov dijeron que un extraño se le acercó en la playa Y les preguntó si querían hacer una sesión de fotos Se negaron y Samsov se fue Tomando prestada la bicicleta de un amigo para ir rápidamente al ballet En algún punto entre la playa y la clase Samsov desapareció Casi 12 días después Un guardaparques encontró sus huesos devastados por animales En un área boscosa Cerca de las estribaciones de la Sierra Madre en Pasadena Al interrogar a los amigos de Samsov Un dibujante de la policía dibujó una composición Y el exejante de la libertad condicional de Alcala reconoció la cara Entre el boceto, el pasado criminal de Alcala Y el descubrimiento de los aretes de Samsov En el casillero de almacenamiento de Alcala en Seattle La policía confiaba en que tenían a su hombre Pero a partir del juicio de 1980 La familia de Samsov tendría que seguir un camino bastante largo y sinuoso hasta la justicia El jurado encontró a Alcala culpable de las estribaciones en primer grado Y recibió la pena de muerte Sin embargo, la Corte Suprema de California anuló este veredicto Debido a que el jurado sintió perjuicios al enterarse de los delitos estribaciones pasados de Alcala Se necesitaron 6 años para volver a tener un juicio En el segundo juicio en 1986 Otro jurado lo condenó a muerte Este tampoco pegó Un panel de la Corte de Apelaciones de Noveno Circuito lo anuló en 2001 Escribió L.A. Weekly en parte Porque el segundo juez de primera instancia No llevó que un testigo respaldara la sostenida De que el guardaparques que encontró el cuerpo devastado por animales de Robin Samson En las montañas había sido hipnotizado por los investigadores de la policía Finalmente, en 2010 31 años después de la c... Se llevó a cabo un tercer juicio Justo antes del juicio El fiscal de distrito adjunto principal del condado de Orange Math Murphy Le dijo a L.A. Weekly La década de 1970 en California Fue una locura En cuanto al tratamiento de los depredadores sexuales Rodney Alcala es un chico de cartel para esto Es una comedia total de una estupidez escandalosa Largo camino de Rodney Alcala hacia la justicia Durante los años que pasó encarcelado Alcala autoeditó un libro llamado You El jurado en el que proclamaba su inocencia en el caso Samson Acaloradamente los hisopos de ADN que se hacían periódicamente a los presos Para el banco de pruebas del departamento de policía Alcala también presentó dos demandas contra el sistema penal de California Uno por accidente de resbalón y caída Y otro por la negativa de la prisión a proporcionarle un menú bajo en grasas Alcala anunció con mucha sorpresa que sería su propio abogado en su tercer juicio Aunque ahora, 31 años después del asesco de Samson Los investigadores también tenían pruebas concretas en su contra Sobre cuatro asesco diferentes de décadas pasadas Gracias a los hisopos de ADN de la prisión La fiscalía pudo combinar estos nuevos cargos junto con Robin Samson En el juicio de 2010 Durante el juicio de 2010 Los miembros del jurado se encontraban en un viaje extraño Rodney Alcala actuando como su propio abogado Se hacía preguntas a sí mismo Refiriéndose a sí mismo como señor Alcala Con voz profunda que luego respondía La peculiar sesión de preguntas y respuestas se prolonga durante cinco horas Le dijo al jurado que estaba con Knockberry Farm En el momento del asesinato de Samson Se hizo el tonto con los otros cargos Y puso una canción de Erlo Guthrie Como parte de su argumento final Rodney Alcala dijo simplemente que no se acordaba Haber matado a las otras mujeres El único otro testigo de la defensa El psicólogo Richard Rapport Ofreció la explicación de que el lapso de la memoria de Alcala Podría equipararse a su trastorno límite de personalidad El jurado como era de esperar encontró culpable a Alcala Y Jill Parenau de 21 años Finalmente se había logrado El tribunal volvió a imponer a Alcala la pena de muerte por tercera vez Desde ese juicio los investigadores han vinculado al asesino del juego de citas Con muchos otros a**atos De casos sin resolver Incluido dos de los que se declaró culpable en Nueva York en 2013 Es posible que nunca se conozca el alcance total de todos sus crímenes La muerte del asesino del juego de citas Mientras aún estaba en el corredor de la muerte de California Rodney Alcala murió por causas naturales A los 77 años el 24 de julio del 2021 Inmediatamente algunas de sus víctimas hablaron Expresaron su alivio porque el asesino del juego de citas Finalmente se había ido El planeta es un lugar mejor sin él Eso es seguro Dijo Tali Shapiro Llegó hace mucho tiempo Pero tiene su karma El investigador Jeff Sherman Que había estado trabajando en un caso sin resolver Que involucra a Alcala en Wyoming en los últimos años Fue un más directo y dijo Él ha estado donde debe estar Y estoy seguro de que está en el infierno Sherman recordó que durante las entrevistas con la policía Alcala pasaba el dedo por los rostros de sus víctimas En las fotografías que le presentaban Tal vez con esperanza de irritar e incluso enfurecer a los detectives A lo largo de su investigación Sherman se sintió abrumado por lo frío que era Alcala Y finalmente llegó a creer que pudo haber tomado incontables decenas de víctimas De las que nunca sabremos Demonios Podría haber un montón de otras víctimas por ahí Dijo Sherman Después de la muerte de Alcala No tengo ni idea Bueno y hasta aquí llega el video Si te gustó no olvides compartir Dale me gusta Vamos a tratar de hacer más estos formatos Siempre tapando nuestro rostro Porque ajá Inseguridades al mil Y también por seguridad Así que quizás más adelante lo hagamos Así que no olvides comentar Cuidadito con lo que dices Y espero que les haya gustado Y especialmente Qué casualidad que hicimos este caso Casi en el mes del amor y la amistad Así que cuidado Casi en el mes del amor